Me apoya la gente que tuvo respeto y a gente mayor de su barrio alimentan Yo doy mi apoyo al que un día fue violento y por ver sufrir a la mamá tuvo en cuenta Que ver el dinero de cerca, que eso a ti solo te hace dar tu vuelta Y por culpa tu vuelta, te fallan tus ventas hasta que te das cuenta Y estas en los tres dos Dos pavas, una cama, vida de artista, llámalo Nos paran por la cara, rompo la pista y gánalo Tut jala el foco y la ala, mami Anabel ya lo partió Nos llaman por tener cara, llaman jarraga, to'l que subió Dos pavas, una cama, vida de artista, llámalo Nos paran por la cara, rompo la pista y gánalo Tut jala el foco y la ala, mami Anabel ya lo partió Nos llaman por tener cara, llaman jarraga, to'l que subió Lecky blindao, bandidos con el rostro tapao Subo con Paco, ruina obligao Si bajo con Danger, más de un knockout El dry con Marlboro, la plata y el oro Cuidando el género y con quien colaboro De la nada al todo, sin buscar apoyo Los tratos cerrados, siempre a nuestro modo La familia Berger, la calle está igual Y si la SP se paga con respeto Fuck la ALA en paranoia mental Sonriendo sin estar contento Por nada en el puesto para flotar Corriendo a los mares y jala el pacón Rutina de bloque, nos toca aguantar No se puede fiar el precio del poder Dos pavas, una cama, vida de artista, llámalo Nos paran por la cara, rompo la pista y gánalo Tut jala el foco y la ala, m'joya, la calle lo partió Nos llaman por tener cara, llaman jarraga, to'l que subió Dos pavas, una cama, vida de artista, llámalo Nos paran por la cara, rompo la pista y gánalo Tut jala el foco y la ala, m'joya, la calle lo partió Nos llaman por tener cara, llaman jarraga, to'l que subió Lo que hablaron fueron mucho, luego solo estuvieron dos Bros, yo solo creo en Dios, bros Me fallaron como tos, yo, en mi tos soy el boss Y no, son goles como cross, pa' tu grupo he puesto cross Y siempre ando en motocross Chipson, Flip y Django, como dijo el bro Ay, con un click y al mambo, al jambo, se les dejan sos Ellos bailan tango y yo ando buscando mis flows Puso todo al mando y el rambo, ya estaba en Hong Kong Dos pavas, una cama, vida de artista, llámalo Nos paran por la cara, rompo la pista y gánalo Tut jala el foco y la ala, mami a la bella lo partió Nos llaman por tener cara, llaman jarraga, to'l que subió Dos pavas, una cama, vida de artista, llámalo Nos paran por la cara, rompo la pista y gánalo Tut jala el foco y la ala, mami a la bella lo partió Nos llaman por tener cara, llaman jarraga, to'l que subió Dos pavas, una cama, vida de artista, llaman jarraga, to'l que subió Dos pavas, una cama, vida de artista, llaman jarraga, to'l que subió